Tengo una amiga Tengo una amiga Tengo una amiga Se llama Matalina Viene de Colombia Su cuerpo es igual Baila en la cumbia También en la cocina Siempre muy alérame Con todo es igual Tengo una amiga Se llama Matalina Viene de Colombia Su cuerpo es igual Baila en la cumbia También en la cocina Siempre muy alérame Con todo es igual Estás bailado con uno Y lo que no es como el vino No tiene nada que hacer Todo lo quiere saber Vive el efecto cansado Ella no la aguanta más Y le compuso un versito Y así le empieza a cantar Y le compuso un versito Y así le empieza a cantar Escomarica, cabezas de maraca Ponte a trabajar, ponte a trabajar Escomarica, cabezas de maraca Ya no aguanta más, ya no aguanta más Escomarica, cabezas de maraca Ponte a trabajar, ponte a trabajar Escomarica, cabezas de maraca Cuando tú vas a cambiar ¡Claro! Saca la suma, Mario ¡Puña! ¡Fue con el sabor! Ahora depositamos un paré Viejo, barica, cabezas de maraca Estamos hablando de los temas de grabaciones